La noche del pasado domingo, mientras el ex astro de las grandes ligas David Ortiz compartía en la terraza del bar Dial en el ensancho Sama, a solo metros, en la intersección de las avenidas Octavio Mejía Ricard y Masonería, se preparaban los presuntos delincuentes para cometer lo que sería el crimen de sus vidas. Con conocimiento o no sobre la gravedad de lo que estaban a punto de realizar, las cámaras de un edificio muestran cómo llega la motocicleta con el hoy detenido Eddie Vladimir Félix García. Acción seguida, dos vehículos se suman a la trama y se aparcan en la calle Octavio Mejía Ricard, quedando a unos 100 metros y en paralelo a la Presidente Vázquez, donde está ubicado el bar. Una vez ubicado el blanco del ataque, Rolfi Ferreira Cruz, alias Bayan o Sandy, se dirige junto a Eddie Félix García, quien conduce la moto. Sandy dispara por la espalda a David Ortiz, resultando herido también el comunicador Joel López. Acto seguido, ambos intentan huir en moto, pero pierden el control y terminan corriendo, lo que le permitió la captura de Félix García, quien fue brutalmente golpeado por los presentes, justo en la parte frontal de este colmado. La acción permitió que tanto el tirador como los demás integrantes de la banda, quienes esperaban en el punto de partida, pudieran escapar y marcharse de la ciudad antes de ser detenidos la tarde de este martes en la región del Cibao. Según la información ofrecida por las autoridades, la banda está integrada además por Oliver Moisés Mirabal Acosta, quien tiene varios expedientes abiertos, Wellington Delorbe Melenciano, Joel Rodríguez Cruz, alias Calamardo, Porfirio Allendi de Jams Vázquez, alias Nené, Reinaldo Rodríguez Venezuela, además de Luis Alfredo Rivas Clase, alias El Cirujano, quien hasta el momento permanece prófugo.